¿Cómo se ha cerrado la sesión en 6,31 euros? Vamos con el BBVA, uno de los protagonistas de la sesión, sector financiero, que ha cerrado la sesión en 6,31 euros, 2,65% de caída. Hemos tenido una sesión bajista, marcada por el dato de publicación del PMI en China, inferior a lo esperado. Hemos tenido también malos datos de PMI en Europa. Veíamos un PMI en Francia inferior a las estimaciones del consenso de los analistas. Un dato de PMI en la eurozona inferior a las estimaciones del mercado. Recuerden que el dato de PMI o ISM en Estados Unidos es el gran indicador adelantado por excelencia que nos va a permitir comprobar o tener datos de cómo van a venir las tasas de crecimiento, de cómo va a ser el PIB y de lo que va a ocurrir con las bolsas normalmente en los próximos dos meses o con dos meses de anticipación. Por lo tanto, mal dato de PMI en China. Recuerden que los datos macro los jefes son los que mandan son los americanos, pero cada vez el mercado y los operadores están más atentos a las noticias que vienen de China, Japón y de Asia. En concreto, en China se está tomando mucha relevancia los datos macro. Más datos macro con el que arrancábamos la jornada. Aumento de los spreads, sobre todo en Europa y en todos los países de la periferia. Aumento de los diferenciales de crédito en España. Estamos viendo cómo está subiendo el bono español. Y esto al final ha acabado pasando factura a todo el sector financiero y, como no, a BBVA y Santander. Por lo que respecta a BBVA, lo tenemos 6.31. Estamos viendo cómo recientemente a nivel fundamental hay que destacar la compra de un NIN. Ha sido una operación interesante que en el corto plazo el mercado ha visto bastante bien. Rentabilidad por dividendo del banco Bilbao-Vizcaya, 7.14%. Variación anual o porcentaje de subida en lo que llevamos de ejercicio, 5.95%. Se preguntarán cuál es su PER, Price, Irmin, Ratio, número de veces que está contenido el beneficio en el precio de la acción o número de años que tardamos en recuperar la inversión conforme a las ganancias o a los beneficios de la compañía. Está en un PER 8,26 veces. Es un PER bastante atractivo si tenemos en cuenta los PERs que se manejan en el sector. Desde el punto de vista técnico, bien, vamos a analizar rápidamente. Zona importante o zona clave que debe mantener, zona de 6.15 euros, por donde pasa la recta directriz o línea directriz alcista que ha venido construyendo el BBVA desde mediados de septiembre del año pasado. Hemos visto mínimos ascendentes y máximos ascendentes, con lo cual estamos viendo una estructura de corto plazo alcista, con un canal que se viene dibujando y con tres módulos que podemos ver aquí. Primer módulo construido desde la zona de 5.33 hasta 6.73, es un módulo de 1,70 o 1,60 euros aproximadamente. Si copiamos y pegamos el siguiente módulo de arranque, cifra mágica, ahí lo tienen, 7.30, eso coincide con los máximos alcanzados durante el mes de febrero, y, pregunta, ¿se construirá el tercer módulo desde mi punto de vista? Sí. El tercer módulo nos llevaría a topar con la recta directriz bajista de largo plazo, nivel aproximado 7.50, 7.60. Verán, si echamos el gráfico un poco para atrás, podemos ver que esta recta directriz viene desde esta zona, primera recta directriz que fue superada, la segunda recta directriz desde abril del 2010, que coincidiría con la construcción del tercer módulo, que se lo he puesto aquí en amarillo para que lo puedan ver bien. Zona importante en el corto plazo 6.21, que mantenga la zona 6.21 es clave. Si perdiéramos la zona 6.21, siguiente nivel a visitar, 5.92. Por encima, zona importante, recuperación del 6.50, por encima del 6.50, tenemos una zona aquí de distribución entre 6.50 y 6.70, que la tienen dibujada en rojo. Yo creo que volveríamos a visitar los 7 euros. Se ha perdido el momentum, se ha perdido esta recta directriz alcista a corto plazo, está aguantando esta otra que tienen aquí debajo, mientras aguanta la zona 6.10, 6.15, seguimos alcistas en el valor. Hay un aspecto que no me gusta, que es este pequeño corte que están produciéndose en las medias de 30 y de 60, e incluso el precio ha traspasado la media de 60, que sería importante que volviera a recuperar. Tenemos una zona pequeña de suelo aquí en la zona 6.21, muy importante, vuelvo a reiterar, la zona 6.20, si recupera, estaría en liquidez, no entraría de momento en el sector bancario, es un sector que creo que lo puede hacer bien a lo largo de este año, pero de momento estaría en liquidez. Y si quiero apostar por sector financiero, cogería Citigroup, que es un valor, como saben, que cotidia en Estados Unidos, es un gran banco americano, que tiene una mejor performance que los bancos nacionales. Por lo tanto, esperamos a la recuperación del 6.50, y si recupera 6.50, tomamos posiciones largas en BBVA. ¿Vale? Vigilamos el nivel de 6.20, y si recupera 6.50, largos con objetivos 7.7.60, por el nivel por el que pasaría el tercer módulo. Segundo valor financiero, el segundo gemelo, Banco Santander. Bueno, hemos tenido hoy, le tenemos hoy con descensos exactamente, cierra en la zona de 6.09 euros, o lo que es lo mismo, 2.21% de descenso para el banco que preside Emilio Botín. Vamos a repasar, rentabilidad por dividendo actual del Banco Santander, 10.07%, es una rentabilidad por dividendo algo superior a la del BBVA. Nivel de Price-Sirming Ratio, o PER, 7.90, un PER ligeramente mejor que el del BBVA. Valorización anual, o beneficio que lleva la compañía, o las acciones del Santander en lo que va de año, 2.89%, algo inferior al BBVA. Ahora veremos la evolución de los dos grandes bancos y superpondremos un gráfico sobre otro para que vean que por algo le llaman los gemelos, una evolución muy similar, prácticamente simétrica, desde el punto de vista fundamental de sacar la compra del Banco Polaco por parte del Banco Santander y un banco polaco recientemente, el mercado en general se lo tomó bastante bien, continúa con su proceso de diversificación, con su proceso de expansión también a nivel internacional, sobre todo Santander, recuerden que está colocado en Brasil y Chile, son sus dos grandes mercados y donde tiene prácticamente casi todos los huevos puestos, Brasil y Chile, dos mercados emergentes con gran potencial. Yo creo que en Brasil ya es un mercado bastante consolidado, pero en Chile tiene bastante cuota de mercado por ganar el Banco Santander. Desde el punto de vista técnico, bien, 6,09, nivel clave para todos los inversores, 6 euros, señores, si pierde 6 euros, tengan mucho cuidado y podríamos asistir a alguna corrección mayor. Fíjense en esta recta directriz que estoy dibujando ahora mismo, es una recta directriz de corto plazo que se viene formando desde el mes de mediados de noviembre y diciembre del año pasado y fíjense que se va apoyando progresivamente en estos mínimos ascendentes que se van construyendo. Una posible estrategia sería una entrada en la zona actual, 6 euros, por donde pasa esta recta directriz, con un stop, fíjense ese punto, que es exactamente 6,85, ya se lo digo, perdón, 5,85, podríamos entrar largos, Banco Santander, 6 euros, 6,05, con un stop por debajo de la zona de 5,85, siempre denle un filtro, porque normalmente muchas plataformas, incluso en contado, los operadores intentan que les salten los stops, denle un filtro a 5,80, 5,78. Es una posible estrategia, ya les digo que no entraría en este momento el sector financiero y si decidiera entrar, entraría en Citigroup, por ejemplo, que lo está haciendo mejor, hay otros bancos como Bank of America o incluso Goldman Sachs, que están teniendo un buen papel y están teniendo una buena performance en el banco americano. ¿Cómo está el sector en general? Pues bien, si echamos un ojo al Stocks Europe Banks, el STXE600, veremos que hay un triple techo en la zona de 160 puntos. Está haciéndolo bastante bien, los bancos a nivel europeo están teniendo un buen comportamiento y si echamos un vistazo al Money Center Bank, el sector financiero en Estados Unidos, donde cotizan Citigroup, Bank of America, etc., podemos ver que en los últimos seis meses el sector financiero americano de bancos ha subido el 25%. ¿Cuál ha sido la performance o la actuación en esos seis meses del ESP? Subidas del 11%. Con lo cual, el sector financiero americano está fuerte y está más fuerte que el europeo. Si echamos la vista un mes atrás, 5% de subida del sector financiero americano y un 81% del ESP 500. ¿Vale? Ahí con Google, está fuerte el sector financiero en Estados Unidos. Desde el punto de vista técnico, Santander, muy importante, o zona donde concentra la distribución de papel entre 6.20 y 6.60 aproximadamente. Ven aquí, en esta zona roja, cómo hay un importante nivel de parada en la zona 6.63 que coincide con los máximos relativos prácticamente del último mes. Muy importante romper esa zona. ¿Por dónde pasa la recta directriz bajista de largo plazo que viene construyéndose desde aquí desde febrero del 2010? Pues por la zona 6.70-6.75. Si rompiéramos este nivel, esta recta, asistiríamos a una revalorización o a una subida importante desde mi punto de vista. Por lo tanto, buena zona de entrada o posible zona de entrada a la zona 6 euros. Recuerden, stop o zona importante de control 5.85, denle un filtro a 5.80 y a mí personalmente me gusta más el Banco Santander más que el BBV. Si vemos aquí un gráfico que es superpuesto de Banco Santander y BBV, podemos ver en negro el Banco Santander y en verde BBVA. Como he comentado, variación anual, mejor la de BBVA, ligeramente en lo que llevamos de ejercicio mejor comportamiento de BBVA respecto a Santander. Ahora bien, desde mi punto de vista, tanto por rentabilidad por dividendo como por diversificación, como por niveles de PER, como por niveles de precio, me quedaría con Banco Santander. Señores, entre Santander y BBV, Big de Capital apuesta por Banco Santander. Bueno, aquí tienen el gráfico que lo pueden ver si ustedes quieren, pero vamos, la evolución en verde del BBVA y en negro de Santander, como ven, es prácticamente simétrica con una performance y un comportamiento bursátil muy similar. Echamos la vista atrás y vamos viendo como prácticamente el gráfico parece uno porque se superpone. Ligeramente, ligeramente mejor en el corto plazo el comportamiento de BBVA, pero ya les digo, es algo puntual y la evolución de los dos bancos va prácticamente simétrica. Sector financiero, a pesar de los últimos descensos, aprovechamos los descensos para buscar puntos de entrada y tomar posiciones. Dos buenas opciones, Santander y BBVA, sobre todo en el medio-largo plazo. Estoy seguro que si miramos los valores dentro de un año, año y medio vista, van a estar con cotizaciones muy por encima y yo creo que tendrán revalorizaciones de más de doble dígito que el resto. Son dos valores que considero ganadores. Es verdad que las cuentas de los bancos están ligeramente deterioradas, están ganando menos dinero, estamos asistiendo a un proceso de concentración en el sector financiero pero yo creo que son dos de los grandes bancos ganadores a nivel mundial y que habría que estar en ellos en el medio plazo en las cotizaciones actuales. Si quieren estar en el sector financiero a corto plazo, váyanse a Bank of America o sobre todo váyanse a Citigroup. Esto es todo, muchas gracias, encantado de estar en Estrategias de Inversión, Miguel Méndez, Big Deal Capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!